hola cómo están bienvenidos a esta nueva sección ahorita en off season vamos a hablar de xfl con nuestros amigos de game plan cómo están la obra no estás oscar qué tal rene estamos muy felices de poder estar aquí compartiendo bueno ya en esta nueva etapa no más tranquilos ya después de todo lo que se vivió con la nfl y por supuesto darle vida a lo que ahora viene que mucha información de muchas ligas y de muchas cosas y bueno para eso también quiero saludar a óscar clériga que también es un gusto poder estar aquí platicando hola rené cómo estás la o igualmente amigos de freak nfl pues sí no ya se nos fue lo que es todo el glamour de la nfl pero empieza no otra situación el off season de la nfl y estas ligas de primavera como le gusta llamarle a los eeuu como la xfl vendrá la usfl en nuestro país también hay fútbol americano así que pues el balón no se queda tranquilo simplemente cambia un poquito de letras y pues gracias por la invitación y si nos permites aquí vamos a estar dando lata cada vez que lo requiera sí claro la idea es que todos los que amamos el fútbol americano nos empapemos más de estas ligas porque yo en lo personal me quiero familiarizar y tener este estas estas ligas para suplir este vacío de la nfl que sabemos que nada la va a llenar pero si nos gusta la nfl nos va a gustar y sobre todo también en la el tema de la liga mexicana pues apoyar también a la al contenido mexicano porque salen vienen y van jugadores que son dignos de hablar y que luego estamos muy clavos en la nfl y no volteamos a ver no yo me si me propuse como este año ver más también la liga mexicana entonces vamos a estar clavándonos ahí venga a ver la xfl que es la xfl ahorita gracias al señor de juan johnson que es el dueño compró la xfl es tengo entendido que es una liga que ya tiene otros años fallidos uno por pandemia y otros en el 99 si no estoy mal donde querían lanzarla y esto es la tercera vez que como dicen por ahí la tercera es la vencida entonces qué es la xfl mira es una liga como bien lo dices no esta es la tercera etapa la primera rápidamente nada más para la gente que se va empapando de esta liga surgió 1999 2000 un experimento de vince macmahon que lo ubicarán como el mandamás de la wwi o lo que era en ese entonces la wwf y que después vino bueno esta organización que salvaguarda a los animalitos y las especies de extinción y le reclamó las iniciales por eso cambió a wwi lo que conocemos hoy él tuvo a bien hacer este primer experimento porque terminó haciendo justo eso una temporada no duró más ocho equipos que es el mismo esquema que mantendrá duane johnson se fracturó porque la inversión fue demasiada no terminó prendiendo los ratings de televisión fueron un éxito en la semana uno la gente voltó a ver la liga vieron los cuatro partidos de esa semana uno pero ya para la dos para la tres la cuatro pues tal cual como en el roller coaster cuando te toca ir para abajo no hubo forma de detener la caída y ya nadie más veía la xfl en aquel 2000 eso llevó a que terminando la primera temporada pues ya el señor vince macmahon dijera ok me sigo mejor con la lucha libre que es lo que domino y se fractura pero él mantenía los derechos de autor de la xfl para el 2020 intenta de nueva cuenta venir con otra alianza además de las nuevas empresas que él maneja pero pues como a todo el mundo no se le cruzó una pandemia y no pudo desarrollarse bien a bien esa segunda etapa dentro de esa pandemia como sucedió en muchos lados no y esta cercanía que hubo en el mundo pues se le ocurre a duane johnson que tuvo contacto con aquella primera xfl porque hay que recordar que la roca fue jugador estuvo en la universidad de miami intentó en la nfl no le fue muy bien pero bueno tiene otros talentos de la roca no y para hacer dinero es una máquina espectacular entonces le dijo a vince oye te compro los derechos quiero reactivar la liga y aquí estamos prácticamente a nada el próximo fin de semana el 18 de febrero arranca la tercera etapa un resumen rápido de lo que ha sido la xfl que hoy cuenta con duane johnson con danny garcía que hay que decirlo es su ex esposa no tienen una hija pero los negocios siguen manejándolo los dos así habrían de aprender muchos no y no destrozar todo hay formas de seguir conviviendo perfecto que hay algo que los que seguimos la la nfl antes de entrar a los equipos y cómo se va a desarrollar toda esta liga qué diferencias hay entre la nfl y la xfl o sea en términos de reglas de tiempo los cuartos o sea que 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 hay de diferente reglamentariamente debe reservar lo que ahorita quiera opinar la web en cuanto al espectáculo y el glamour porque somos muy dados a que la nfl bueno es es la ceremonia de los oscars no y después los golden globes y todo esto como que los vemos a bueno es la antesala a tal vez es una forma de ver a la xfl deportivamente tiene muy pocos cambios porque en esta nueva etapa duen johnson también hizo una alianza con la nfl decirle a ver no vamos a competir no somos mercados donde querramos que robarle focos de atención a la nfl al contrario él quiere que sea una liga de desarrollo y voy estrictamente a lo deportivo los oficiales serán comandados por mike pereira quien estuvo en la nfl y que ahora es analista de fox hay que decirlo y espien y fox son lo mismo no están bajo el paraguas de wal disney en los eeuu y él se encargará del tema de los referis con la salvaguarda en esta negociación de duen johnson de que desarrollen oficiales tal vez no todos puedan ser candidatos para llegar a la nfl pero si dos o tres que puedan robustecer o que puedan aplicar para estar en futuras temporadas en la máxima liga que conocemos no en el orbe del fútbol americano las reglas hay dos muy puntuales que es el tema de del reloj en cuanto a las jugadas no es el mismo tiempo que tiene la nfl y en el tema de conversiones en el tema puntuales de algunos movimientos en la nfl sabemos que solamente un hombre puede hacer movimiento hacia adelante la xfl trae un híbrido ahí como la cfl la canadiense que pueden moverse antes de que salga el snap son pequeños detalles que nos iremos acostumbrando al verlo no porque no es lo mismo a la letra pues imaginarte la situación y ya cuando tengamos la semana uno eso es lo que presenta la xfl en cuanto al espectáculo lauren es interesante tal vez no es la misma velocidad que vemos en la nfl no es insisto con la palabra glamour porque bueno le vamos a un equipo nos identificamos con los colores y aquí cuesta trabajo el decir me voy a emocionar me voy a apasionar con alguno de estos ocho porque van naciendo porque van surgiendo pero a nivel de espectáculo deportivo la liga presenta muchas bondades y es los mismos jugadores este los touchdowns valen nosotros llegamos como seguidores de la nfl vamos a entender perfectamente o hay cierta regla así como en el college de que tiene que pisar con un pie que tengan dentro ya ya es recepción completa este tipo de reglas son exactamente iguales acá y prácticamente el 99.5 por ciento es igual si son son pequeños detalles como les mencionaba los que cambian pero la estructura es la misma en este afán de que si sea un espectáculo que sea mucho más fluido pero que tenga este enroque para que sea una una liga llamémosle de desarrollo entrecomillado desarrollo no para la nfl no sólo en lo deportivo ya hablaremos también de todo lo que viene alrededor con la magia de la televisión la forma de hacer viajar las cosas es un experimento importante yo le quitaría la palabra experimento porque la inversión que ha hecho la roca es bastante bastante potente sí lo he visto le metí muchísima producción yo lo vi en sus redes y claro que es una manera de atraer gente y creo que por eso aquí estamos y ojalá muchos nos metamos en esta liga este el campo es lo mismo el loboide es el mismo tamaño todos todos estos igual verdad para no exactamente sí perfecto sí sin yardas sin yardas todo todo y todo todo si los canadienses son los únicos que le agregaron hay cinco no que ayer los 55 y que está un poco más ancho en fin si este es prácticamente la misma dimensión no prácticamente es la misma dimensión del terreno y aquí son dos divisiones la sur y la norte y son ocho equipos en total no cuatro y cuatro quiénes son los dos equipos bueno pues pero aquí ya tenemos en a los arlicon renegades a los dc defenders a los houston road net a orlando los orlando guardians san antonio bramas seattle sea dragon san luis barrio y las vegas vipers pero bueno les decía que hay que ponerle atención igual a las vegas vipers que aparte de que es la ciudad pues iba a estar luis pérez que bueno es ahí justamente el tema ya sabes no del patriota que está ahí haciendo las cosas y que de alguna manera estuvo en la nfl pero bueno ya con esta situación a lo mejor no tanto estrés y empezar a hacer como historia precisamente en esta liga pues pudiera como que brillar todavía más ok perfecto es lo van a jugar en qué estadios los mismos de nfl o en qué en qué estadios van a ser las las sedes de cada equipo algunos son los mismos bien puntualizada la uno el caso de luis pérez que habría es una forma de seguir la liga no porque luis pérez por ejemplo en la usfl estuvo con uno de los equipos que estuvo disputando el título estuvo cerca de ser campeón con la usfl luis pérez conocemos la historia no con los rams que no terminó de enganchar es una forma de seguir estos jugadores que por una u otra razón pudieran mantenerse de regreso en la máxima liga que es la nfl el caso de turpin no con los dallas cowboys que en la usfl le funcionó ser un gran especialista y que termina agarrando chamba no en la nfl con los dallas cowboys ese tipo de ejemplos con los ocho equipos que acaba de mencionar la u merece mucho la pena los estadios si hay un 50 50 que estarán compartiendo escenario de la nfl otros buscaron y encontraron estadios por ejemplo de la major league soccer que son de poquita capacidad comparado con la nfl no está el álamo dom en san antonio está el raymond james en perdón el de los rams cuando estaban en san luis va a ser la casa del equipo de san luis ahora en la xfl si es un mix en cuanto a los estadios pero bueno conocemos la capacidad que vienen los estadios gringos no no hay un estadio al que le pueda decir no este no se ve bonito sí totalmente ok y cómo se va a desarrollar cuántas cuántas semanas hay este cómo se enfrentan van todos contra todos este y cómo se juegan los play-offs mira son todos contra todos son sólo ocho equipos ya lo destacamos dos divisiones se cruzan todos para dar un total de 10 semanas de temporada regular después el periodo de play-offs y enfrentarse en una gran final prácticamente el mismo esquema para la gente que siguió la usf el año anterior es la misma o la gente que sigue la lfa en méxico es la misma fórmula no aquí fueron siete equipos pero el esquema es justo todos contra todos un total de 9 10 semanas de temporada regular dependiendo el número de equipos aquí hablamos de 8 en la xfl y posteriormente ya la ronda de play-offs donde se enfrentan prácticamente el líder de la división sur y la división norte como bien decía rené son los dos grupos no porque son cuatro solamente en cada uno de ellos para dar este espectáculo de una temporada corta pero que termina llenando este vacío no que de pronto nos encontramos se va a mezclar con el draft de la nfl con el combine pero a nivel tener un partido en la xfl va a regalar cuatro juegos a la semana dos en sábado dos en domingo van a experimentar la posibilidad de tener juegos en jueves o en este afano de de incluso la nfl que le ha ido como en feria no esté a la nfl con las combinaciones de los jueves la xfl tiene un par de fechas nada más donde clavó partidos en jueves por la noche la gran mayoría sábado por la tarde por la noche domingo igual por la tarde y por la noche para tener fútbol americano que se podrá ver en méxico y latinoamérica a través de estas aplicaciones no en concreto ya lo decía fox sports y es pienso los dueños de este lado sabemos que las reglas cambiaron no no son hermanos fox y es bien en méxico a diferencia del resto del mundo por situaciones que no vamos a entrar aquí a platicar pero la aplicación de y es bien va a traer los partidos de la xfl o sea esa la pueden descargar en su tel o en tele en cable o sea donde o que como se dice el famoso si el famoso star plus no hay que ponerle ahí unos billetes eso sí aparte si tienen este disney viene con disney no lo puedes como hay un comprar este paquete y seguramente hay hay bien a los que ya tienen disney sí también como dicen a su cable que este cable pobre proveedor algo así decía el comercial no y aquí van a pasar todos 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 los partidos no no es como de acá un prime tiene el jueves nada más aquí con star plus no vamos ver todos exacto sí en eeuu digamos que si hay unos que son producción de fox otros como pasa no con con nbc y espien esos arreglos ya son entre entre los hermanos de la frontera norte pero aquí en méxico y latinoamérica con star plus ahí van a poder ver los cuatro partidos semana a semana a ver si nos pasa una lana y razón miguelito exacto y ya con esto básico que que no me están contando que que equipos o digo esto te lo pregunto sin saber qué onda es una liga nueva pero ya hay algún equipo que ustedes personalmente tengan en la mira o como dicen no estamos así casados pero algún equipo que ustedes vayan a seguir por algo en especial o algo que nos puedan contar de de los equipos mira la uve de inmediato tiene afinidad con uno de los ocho equipos dejo que de ella empiece no bueno definitivamente los los renegades digo ya de alguna manera estaban haciendo cosas pero pues obviamente es el equipo de arlington you know no entonces sí es así como que es el tema a seguir y aparte de que bueno pues ya como que precisamente en este afán de querer encontrar algún tipo de empatía para pues continuar con la liga creo que precisamente los equipos están estratégicamente en algunas ciudades donde puedes por ejemplo de orlando pues está padre no porque pues a lo mejor la ciudad digo como tal ya pues ya por lo que hay ahí puede seguir algunas cosas no hay mucho espectáculo tan nueva yo bueno no este perdón en las vegas donde bueno también ya sabemos lo que a ver que a ver si si gana no no pasa el tema de los raiders no donde pues tiene más no sé tienen más mejor votos pero bueno de alguna manera creo que si tuvieron como esta parte de la estrategia y obviamente como ellos son de san antonio pues también hay muchos que tienen que ver con la región no precisamente porque también pues para tener más público no y que obviamente pues la gente que sigue a la roca vamos a apoyarlo para ver que la liga no si es una de las partes importantes no el tema de texas hay tres equipos que están en esa zona no ya lo decía al lado los los de arlington los de san antonio y eso tiene mucho este este interés por parte de la roca que bueno todo el mundo lo sabemos no su su marca su trademark tiene que ver con esta parte de la divinidad y los los bureles y las vacas y el ganado exactamente no es ese logotipo de de duane y eso le da esa parte en cuanto a invadir mercados san antonio fue una sede que tuvo éxito con aquella extinta a lion football league recordarán también que previo a la pandemia una una liga que intentó y san antonio fue un mercado que enganchó muy bien y por eso duane johnson dijo bueno a ver san antonio respondió vamos a llevarles la xfl con con un equipo para que venga esta respuesta y seguir jugando en el álamo dom deportivamente hay nombres interesantes recargándonos de lo que decía la uno con arlington el coach bob stuops que es un legendario head coach en el fútbol americano colegial él va a estar encargado de de este equipo y bueno campeón nacional con oklahoma ahora que oklahoma estuvo muy de moda no por el caso de jaylen hortz que sea alabama que sea y bueno terminaron siendo hasta amigos este los community managers no para decir este boomer tide y cosas así no para cobijar a jaylen hortz el coach stuops es un grandísimo entrenador no y vemos también figuras y perdón que me extiende el comentario de los head coaches porque es otra forma de entrarle ubicarán a wade phillips el head coach que llegó al super bowl con con los rams no aquel super bowl que pierden contra los patriots el hijo de 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 bob phillips el gran head coach de los oilers de de houston los más veteranos de la comarca que vean este programa de inmediato se van a acordar no de del sombrero tejano y el y la chamarra que utilizaba wade phillips es es head coach en la xfl concretamente en houston que es el otro equipo de la región hay oportunidad para los nuevos la gente que le va a los steelers por ejemplo se pueden enganchar para seguir viendo a heinz word ahora en una nueva etapa su primera etapa como entrenador en jefe él va a estar en los brahamas de este equipo que tiene predilección en la roca no porque el logotipo es prácticamente lo que lo que decía lao hay gente como rod woodson que también tendrá la oportunidad de desarrollarse como head coach y es esta otra parte que te comentaba no el desarrollo no sólo de los jugadores de los staff de coacheo también para que puedan tener esta oportunidad porque los dos nombres que les acabo de mencionar no han encontrado la oportunidad de ser entrenador en jefe en la nfl han tenido puestos de coach de receptores en el caso de heinz word coach de backs defensivos en el caso de rod woodson con por eso está incluso en en las vegas no por esta relación que tuvo en su etapa como entrenador con el equipo de los raiders ahora es el head coach de los vipers que están en las vegas en casa de wood woodson y hay otro rostro conocido jim hazlet aquel que llevara los santos de nuevo orleans también a a playoff que jugara con los bills de búfalo estará dentro de los head coaches de la xfl y esas son las historias que se van ahí este pues enlazando no y que podemos tomar alguna para seguirlos y tener pues en la mira a esta nueva liga en su tercera etapa y como bien decía la tercera ojalá y sea la vencida totalmente entonces y aparte esto empieza desde cero no aquí no hay campeones la que se jugó en la que la de la parte de esa que no se concluyó o sea se suspendió y no se concluyó pero la otra hubo algún ganador son los mismos equipos digo que ya pasaron añales pero hay algunos que repiten o es totalmente nuevo todo es totalmente nuevo todo con el antecedente por ejemplo ya lo decía al lado no el caso de nueva york en la roca dijo no no vamos a tener equipo en nueva york nos lo traemos a otra sede que fue el caso de orlando no si movieron a tres franquicias de sede en este afán de buscar mercados que no estén tan saturados no nueva york por ejemplo si tiene un equipo de la usfl y por eso también no quiso chocar en este sentido aunque es una gran ciudad no y es un gran mercado pero se han encontrado con la limitante que no ya tienes dos equipos de la nfl por así decirlo no los gente los ya hayan buscarle otro mercado competir con la usfl si tu hecho dijo en nueva york y frank sinatra y lo que me digan no no vamos a poner un equipo ahí vamos a ver le vas a alguien o tienes alguna o sea no que le vayas pero algún por algún motivo te vas a ponerle más atención a alguno de los ocho equipos mira si en estas historias y bueno es conocido por todo el mundo que en la nfl soy un enamorado de por no decir un loco de los pitchers stillers no los colores por ejemplo de los de san antonio de los rahamas que está haynes word porque son muy similares el negro y el y el amarillo en el uniforme pero en lo personal yo me enamoré de los stillers mucho tiene que ver ross woodson como jugador fue el primero que a mí me hizo voltear y decir este compadre tiene algo es un inmortal es un salón de la fama y seguirlo ahora como head coach también me hará voltear pero te menciono el caso de bob stups y esta liga con el fútbol americano colegial que también me apasiona bueno qué parte del fútbol americano no me apasiona me vas a decir no rené así que todo lo que hay un balón de americano ahí está pero es justo eso explorar y entender y transmitirle a la gente que hay muchas historias que se van desarrollando desde el nivel de familia con la nfl merece la pena engancharse con algunos los equipos o simplemente por los colores no hay combinaciones muy atractivas que rompen tal vez con lo que vemos en la nfl que es mucho más sobrio no por decirlo de alguna forma aquí hay combinaciones más más locochonas no verdes con verde este como más eléctrico que hay hay de todo para poder enganchar con con esta nueva liga en su tercer intento si la verdad es que hasta los logos no están un poco más así como guerreros y más modernos obviamente con la la liga este los vegas viper es tal cual como una una con rojo y negro luego los renegades son como una r con a de arlington así azul bajito luego los orlando guardias es como un oso gris con verde y negro pero aparte es un verde así estilo el deseado ándale lo de houston este son tal cual a h así de hecho ese me recuerdo así como el que hizo el de los oilers por ejemplo ahí una anécdota es que el primer logotipo de los roadnecks de houston se parecía muchísimo a la torre de petróleo de los oilers y la nfl les dijo oiga no aunque ya no existen los oilers es una franquicia que de inmediato la gente conecta y por eso hicieron este híbrido yo siempre hago la broma no es como escribir son y con y o con y latina aplicaron la misma los de houston de la xfl es una torrecita de petróleo pero ya con una cosa inmediata y estilizada y con eso bueno la nfl dijo que está bien y es esper rojo con con azul marina los textos son como los textos y la estrella blanca luego los de san luis los battle hogs es una espada con unas alas como de un ángel y los los halcones los halcones de batalla si lo queremos traducir no que es este equipo que tiene mucha sangre de aquellos rams no el ricky pro el el receptor aquel que fue con el que conectó kurt warner en el superbowl que pierden contra los patriots aquel pase donde le dan la vuelta y luego viene la historia tom brady de la ofensiva y adam binanieri ricky pro el está en el estado de cocheo de este equipo de san luis y su hijo ya está también se está desarrollando como jugador para el receptor abierto evidentemente no dicen que por ahí siempre no este nadie puede negar la cruz de su parroquia y eso le pasa a los pro él y luego san antonio brahams son los que mencionan los labos y se ve ahí la amarillo pero el color me llama la atención porque es un amarillo chillón sí sí me haría el logotipo lo decía bien la o no es esta parte del cebu de la religión o de la deidad no que tenían los antiguos como lo podemos decir que no quiere decir etnia porque no era no era así pero bueno a lo que voy es que brahama si tiene que ver con el tema hindú y que es el dios creador entonces hay fusionaron estas dos culturas para sacar el logotipo y que insisto no lo ha dicho abiertamente duen johnson pero dicen que camina como pato hace como pato es un pato no entonces el que tenga esa similitud con la marca que utiliza el dueño de la liga pues algo le puede ahí cerrar un ojo ay qué cosas luego están los seattle seadragons que es una s como de seattle que es un dragón y es verde entonces pero es un verde un poco más oscuro ya no es el chillón de los hijos pero a mí me encanta este es de los equipos que va a compartir escenario van a jugar en el lumen fiel que es la casa con los marinos ellos van a estar ahí no incluso hay una propuesta todavía no es oficial que el coach de pitt carroll pudiera ser una especie de asesor no sé hasta dónde porque tampoco lo han revelado puede ser que termine dando dos tres pláticas y esa fue la asesoría que terminó dando pitt carroll en algún momento de la temporada por darle el impulso no también estas figuras pitt carroll es un enamorado de ayudar y de siempre estar buscando la forma no sólo como el head coach que lo hemos visto en el colegio en el profesional y alimentar al fútbol americano él dijo ok va a ver un equipo de en seattle cuenten conmigo para también sumar desde mi trinchera obvio pues no como entrenador en jefe no porque él tiene una buena chamba con con los hijos sí totalmente y luego están los dc defenders que es con una d roja y una c con una estrellita dentro blanca la c es blanca entonces para que estos son los ocho equipos sus colores porque para que se familiaricen con ellos estos de dc son de washington tal cual ellos dijeron bueno pongámosle dc que en todo eeuu cuando tú hablas de dc es washington no que le hubieran aprendido algo los commanders antes de hacer lo que hicieron totalmente con esto nos vamos a nos podemos dar totalmente una idea de lo que va a ser la xfl algo que van a agregarla este óscar algún plus algún bonus de por qué verla porque seguirla algo que ustedes en los personales llamen la atención bueno de entrada ya este fin de semana este se inician actividades no o sea realmente hay que darle la oportunidad a esta nueva forma también de ver americano y pues imagínate hay alguien que está haciendo un esfuerzo para como crear algo distinto bueno a pesar de que es como muy obviamente con el tema de la nfl pero que realmente mira este apasionado del deporte como todos los que estamos aquí los que están escuchando o sea nosotros en esta idea de estar buscando nuevas opciones y oportunidades pues también porque no no precisamente sentarse y darle esa oportunidad a estos equipos que también están haciendo todo lo posible porque revisen sus redes sociales entren a todas estas cosas que están haciendo o que está haciendo la liga en este esfuerzo por por llevar también ese producto que crezca que llegue aquí a latinoamérica y que bueno realmente creo que tiene todo 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 para tener un buen entretenimiento un buen show que esto también es importante y pues ya están enrolados precisamente por así que agarrar un equipo no dependiendo de cómo ustedes gusten colores jugadores coaches y demás pero que empiecen a darle ese seguimiento a tener este esta lupa ahí bajo la liga porque yo creo que duane johnson no va a no va a desistir a que esto sea un fracaso verdad realmente todo lo que ha hecho en la vida ha sido precisamente en pro de que se haga más y más y más y pues tenemos ahí tan entusiasta del deporte pues me imagino que lo que nos va a mostrar va a tener mucha calidad y por supuesto pues nosotros también apoyar en esa parte si justamente eso no entiendo este glamour que tiene la nfl pero a los que nos gusta el deporte per se el fútbol americano no importa si es colegial de méxico de eeuu la la liga europea se nos está olvidando también ya en este renacer va a su segunda temporada arrancará un poco más adelante en el año incluso creció a 10 equipos también esa liga en el viejo continente con los barcelona dragons algunas franquicias que rescataron donde está el coach black no que tiene mucho pasado y mucha historia en el fútbol americano nacional él es el head coach de ese equipo pero para no salirnos de la xfl yo te diría que esa es la parte no lo como lo dice lau esta pasión de de ver el deporte que nos enamora que nos gusta con otros colores con otros jugadores con otra velocidad sí pero con la gran capacidad de hacer espectacular las cosas de de wayne johnson y dani garcía que son los dos pilares empresarialmente hablando y son los propietarios no la famosa roca eso ya te da un sello de garantía y una de las polémicas es hasta dónde la roca puede seguir siendo más grande que la xfl porque muchos volverán a ver a la xfl porque es el dueño es la roca no tanto por la xfl esa es una primer batalla que él va a tener que esgrimir de quitarle el que no vea la xfl sólo por la roca porque ya juega ya no está adentro no son otros los elementos que hay que seguir en la xfl y deportivamente hablando ya lo decíamos no las bondades que va a tener desarrollar jugadores coaches e incluso oficiales y en el lado de la televisión que es ahí a donde se va a pintar solo seguramente duen johnson solamente traer lo que sucedió en esa primera etapa de la xfl en los dos mil hoy la toma que vemos con la estética que entra al en son y sigue al que anotó y lo trae nació en la xfl fue un experimento que hizo la xfl que la nfl en ese entonces no lo utilizaba cuando lo vieron ok vamos a adoptarlo muchas de las tomas que hoy vemos en las transmisiones de nfl sobre todo de las cámaras que invaden y que se meten y prácticamente casi dentro del casco las las tomas en las gorras de los oficiales surgieron de aquella xfl en el 2000 donde bueno los puristas decían no como creen eso es invadir bueno hoy lo vemos muy normal obvio ya pasaron décadas no ya estamos en el 2023 ha pasado un trecho pero algo sacarán de la manga tecnológicamente hablando y que mira superar lo que hace la nfl tecnológicamente hablando luce medianamente imposible y lo vamos a ver con la xfl micrófonos en los jugadores en tiempo real tú puedes escuchar de pronto lo que va a llamar el coreback prácticamente cuando está en el horro lo vas a escuchar en la transmisión se van a escuchar los diálogos entre los oficiales que están en el palco en la repetición instantánea diciéndole mira si es recepción no es recepción esas cosas van a llamar poderosamente la atención porque cuántas veces quisiéramos nosotros escuchar lo que pasa entre nueva york y el que está en este ejemplo por ejemplo así que por ejemplo valga la redundancia no en el super bowl si es atrapada no es atrapada que se dicen cuál es el argumento aquí lo vas a poder escuchar en vivo esas son situaciones que son muy interesantes y repito no sólo para los que estamos enfermos no somos un freak de la nfl no para la gente de a pie que apenas engancha por supuesto que estar tan dentro del deporte es una bondad increíble que nos va a dar la xfl dentro y fuera del terreno de juego perfecto yo creo que es un deporte que a todos los que seguimos freak nfl y todos los que seguimos el fútbol americano nos puede enganchar nos puede gustar y la idea es para que no los vamos a abandonar no va a ser de que a mira esto es la xfl adiós no la idea es de que estemos dándoles información de semana a semana cómo van los juegos irnos clavando con cada uno de los equipos para dárselos a conocer y también personalmente irnos empapando más de cada uno de ellos y así poder seguir la liga a través de freak nfl correcto como ven por lo menos de este lado cuentas con nosotros para darle darle impulso y digo a ver si nos hace un guiño el señor duen johnson en algún momento bromeando pero pero es esta parte no de engancharnos de estar de sumar y por supuesto a nivel local a nivel internacional donde hay un balón de fútbol americano seguirlo darle una oportunidad porque si es es un deporte que no solamente se queda en el terreno de juego es formativo como ningún otro fuera del terreno de juego imagínense la estadística que muchos ya conocen de la nfl los jugadores que vemos en la nfl es el 1% de los jugadores que iniciaron la travesía desde high school en los eeuu el 1% qué pasó con el otro 99% terminaron una carrera o por lo menos terminaron el high school se formaron y en la sociedad eso por supuesto es un alto impacto administradores abogados ingenieros salen gracias al cobijo que hay a través de los deportes entiendas el fútbol americano y eso es algo que también a nuestra escala en méxico sucede no los jugadores que están y que estudian en el tec de monterrey o el outlab o en las instituciones como la unam y el politécnico en todos lados hay excepciones no en eeuu también pasa que bueno no falta el que trae un chip pirata y bueno mucho fútbol americano y mucha universidad y termina fracasando en otras situaciones de la vida pero eso ya depende de cada quien la estructura y está y eso es lo que el fútbol americano tiene para no sólo el terreno de juego hacer gente de bien perfecto pues muchísimas gracias al lado mucho gracias oscar nos vamos a estar viendo aquí cada semana para platicar de los partidos así es que ya saben vayan por su star plus para seguir los juegos oye y de inicio ya que viste los logos ya que viste los colores alguno como que te empieza a llamar la atención o lo dejamos para más adelante porque ya empieza el sábado es que yo tengo así en contra yo primero los voy a ver y a ver quién me enamora porque todos los equipos a los que yo les voy son este azul rojo y blanco le voy al barça le voy a los patriots híjole pero los yo con houston no tengo afinidad estoy con el lado contrario que laos los difenders no bueno no fíjate que así a simple vista me llama la atención los vegas viper aparte me encantan las vegas y el dragón de searon no me desagrada y también tiene tiene los suyos de ahí oye hubiéramos empezado por lo del barça porque ahí sí ya este voy a pensar si me vuelvo a conectar o no a la madre híjole que si yo viví nueve años allá entonces por el barça así crees y con el barcelona y aparte son rivalidades buenas no puede decir hay el real madrid malo o el barça no sería ilógico o deportivamente hablando no que exacto hoy yo tengo que confesar que el amor al madrid es por el más grande todos los tiempos mexicano en el real madrid en esa época no no puedo voltear bandera con todo respeto para rafa márquez y su gran carrera en el barcelona yo me sigo quedando con el madrid y de bosán sí es que han pasado con demasiadas personas importantes en ambos club no jugadores que dices híjole entonces ni hablar pero el fútbol es otro boleto exactamente pero bueno entonces pronto lo daremos con fechas no nos comprometes una exacta pero cada semana seguro les vamos a tener información de la xfl así es que muchísimas gracias a los dos muchas gracias a los que nos siguen y ojalá lo logramos nuestro cometido de envolverlos a una liga más que si sea y si no regresen cada semana si no tienen la oportunidad de ver los partidos aquí haremos el mejor esfuerzo para tenerles todos los pormenores de la liga de rock duen johnson totalmente pues que estén muy bien y nos vemos la próxima semana saludos igual